Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, andas pensando en comprarte un reloj. Si no lo habías considerado, te estás perdiendo algo grande. Estamos viviendo el mejor momento para encontrar relojes increíbles a precios de risa. Nunca ha sido tan fácil hacerse con una pieza de calidad que hable bien de ti sin vaciarte el bolsillo. Claro, el mundo de los relojes de lujo sigue siendo exclusivo. Pero mientras tanto, los relojes asequibles están alcanzando un nivel de calidad impresionante. Ya sea que necesites un reloj para la oficina, que te haga ver como si estuvieras listo para un ascenso, o uno de buceo, resistente como el acero y con entrega rápida, hay un modelo con tu nombre. Incluso, está ese modelo que arranca en TikTok y tiene a todos obsesionados con conseguirlo. Es por eso que aquí te dejamos una lista de los mejores relojes económicos para hombre que elevarán tu estilo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Toma nota! 1. Lacoste Boston Este es uno de los relojes más elegantes de la marca, con su clásica caja de acero inoxidable que se combina perfectamente con una robusta correa de malla. Lo que realmente roba la atención es su esfera, disponible en varios colores y adornada con índices grabados y un detallado secundero. A las 3, 6 y 9 horas, respectivamente, se encuentran los contadores de 24 horas, el pequeño segundero y el de 60 minutos. El icónico cocodrilo de la marca, por supuesto, está presente destacando en los 3 contadores, lo que permite reconocerlo al instante. Su precio ronda los $4,000 pesos mexicanos. 2. Diesel Crusher El reloj Diesel Crusher es una auténtica joya para los amantes de los diseños futuristas y tecnológicos. Con su imponente caja redonda de 44 milímetros, hecha de nylon ahumado, con un elegante acabado pulido, destaca inmediatamente en la muñeca. La esfera negra, enmarcada por un bisel de acero inoxidable en tono dorado, le da ese toque ultramoderno que lo hace resaltar. Además, su correa de nylon negra, con cierre de hebilla, lleva el logotipo en una posición destacada, añadiendo un aire robusto y vanguardista que convierte a este modelo en una opción muy cool para quienes buscan estilo y tecnología en un solo accesorio. Su precio ronda los $2,500 pesos mexicanos. 3. Tissot Visodate Este reloj es un verdadero tributo a la elegancia de la era Mad Men. Un tesoro para los aficionados a la relojería clásica de los años 60. Su pulsera de cuero auténtico no podía faltar, añadiendo un toque de sofisticación vintage que nunca pasa de moda. El cristal de zafiro proporciona durabilidad y claridad, mientras que su caja dorada de 40 milímetros de diámetro evoca el lujo atemporal de aquellos días. Un clásico refinado que combina a la perfección estilo y tradición. Su precio ronda los $5,000 pesos mexicanos. 4. Citizen Promaster Marine Este diver clásico no solo está hecho para explorar las profundidades, llegando hasta los 180 metros bajo el agua, sino que también se verá increíble en tu muñeca en cualquier ocasión en tierra firme. Su resistente caja de acero inoxidable en tono plateado, con un diámetro de 44 milímetros le da un aspecto robusto y sofisticado. La esfera azul con manecillas luminosas y cristal de zafiro garantiza durabilidad y legibilidad, mientras que su correa resistente al agua lo convierte en el compañero perfecto tanto para aventuras acuáticas como para el día a día. Su precio ronda los $5,000 pesos mexicanos. 5. Casio A168WG9 Si te inquieta que un reloj dorado resulte demasiado llamativo, este icónico modelo de los años 80 es una alternativa perfecta. Su diseño asequible y discreto te permitirá lucirlo con estilo sin parecer excesivo. Además, es una apuesta segura. Es un clásico atemporal que siempre estará en tendencia, haciendo que cada vez que lo uses sumes elegancia sin esfuerzo. Es el reloj más económico de esta lista. Su precio oscila a los $1,500 pesos mexicanos. 6. Vulova Surveyor Porque todos tenemos esos días en los que el tiempo parece desvanecerse, este reloj cuenta con una correa de acero inoxidable de alta calidad, que mide 21 centímetros y presenta un cierre de doble seguridad. Su caja, con un diámetro de 39 milímetros y un grosor de solo 10 milímetros, es tan ligera que apenas sentirás que lo llevas en la muñeca. Haciendo que sea el compañero ideal para aquellos momentos en los que solo quieres disfrutar del presente sin distracciones. Su precio oscila a los $5,000 pesos mexicanos. 7. Victorinox 241688.1 Los relojes deportivos suizos de acero no deberían ser tan accesibles, especialmente cuando son tan impresionantes. Aunque su precio es más alto que otros en esta lista, sigue siendo una ganga en comparación con modelos similares de su categoría. La caja, fabricada en acero inoxidable de alta calidad, tiene un diámetro de 43 milímetros y se acompaña de una correa deportiva de caucho genuino, que es extremadamente duradera. Además, cuenta con un parachoques de brújula extraíble que protege contra rascuños. Y por si fuera poco, es resistente al agua hasta 100 metros. Su precio ronda los $10,000 pesos mexicanos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!